¡Y la marcha va a salir! 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 ¡Isasí! 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 Dice... ¡Isasí! Dice... Y ahora, una guantesina, una guantesina, una guantesina, una guantesina, una guantesina Y ahora, sacude, 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 sacude Eso, eso, así, así, así Y ahora dice Así me encanta, así me baila Para robar las oraciones Para robar las oraciones Y ahora, así me encanta, así me baila Así me encanta, así me baila Para robar las oraciones Para robar las oraciones Y ahora, sac, sac, sacude, sacude Y ahora, sac, sacude, sacude, sacude Y la gente va a salir Y la gente se ve así, se goza 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 así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gíralo, gíralo, gíralo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Lo ven, señores! ¡Gózala! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Gózalo, búscalo! ¡Una vuelta, otra vértina! ¡Una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta! Una vuestecina, una vuestecina, una vuestecina 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 Una vuestecina Una vuestecina, una vuestecina Una vuestecina, una vuestecina 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 La mano se rira La mano se rira La mano se rira La mano se rira Y ahora Póngame ver, ponte a bailar Ponte a bailar Ponte a bailar Ponte a bailar Recita, recita Recita, recita Recita, recita Recita Y ahora Destino, destino Póngame ver, destino Destino, destino Póngame ver, destino De esta tonta lluvia 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde están los oídos? 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 Bailando, bailando, gozando, gozando, gozando ¿Cómo la baila? ¿Dónde está la cervecita? Salud, 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 salud Una vestida, otra vestida, una vestida Una vestida, otra vestida, otra vestida ¡Esa muestecina! Así, 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 así ¡Ya! Por la cintura, por la cadera, por la cintura, por la cadera, por la cadera ¡Eso sonrido, sonrido! ¡Va, va, 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 va Para ti, para ti Como un falso Como un falso Oye, no se puede ¿Por qué? Eres muy borracho Solita Si te eres malo Solita No se puede Loco Eres muy borracho Solita Si te eres malo No se puede Loco La viola maldita Solita Con un falso Como tú No se puede Loco Eres muy borracho ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y arriba La violencia ¡Ya! ¡Mujeres! 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 Y ahora ¿Dónde están? ¡Mujeres interesadas! ¡Mujeres mentirosas! ¡Mujeres mentirosas! ¿Dónde están a hablarones? ¡Mujeresِ ¡Mujeres! ¡Mujeres! No se puede vivir como un falso comético Ya no se puede vivir Pero es muy borracho, muy interesado No se puede vivir como un falso comético Pero es muy borracho, muy interesado No se puede vivir como un falso comético Pero es muy borracho, muy interesado No se puede vivir como un falso comético Y en la vida te soporta 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 Y en la vida te soporta